La gente te pregunta qué te dedicas, güey. Como preámbulo para juzgar qué tanto te validan o qué tanto no, güey. Fuera del gremio. Porque obviamente, pues, como dices, ya tienes una trayectoria aquí en la ciudad. La gente ya te ubica. Pues los plebes, pues, ya saben quién eres. Sí, man. Pero yo sí me siento como que un poco juzgado a la hora de decir... Tengo un podcast, güey. Tú como productor, ¿te sientes juzgado de cierta manera a la hora de que dices a lo que te dedicas? No, yo siempre les digo, güey, en esto siempre les digo... Al inicio es como de que, pues, bueno, o sea... Es que yo les digo, güey, es que sí les digo rapeo. O sea, es diferente, ¿sabes? O sea, a que les diga, soy productor. O sea, ¿me entiendes? O sea, eh, güey, ¿a qué te dedicas? Sí, soy productor, les digo. ¿Qué haces? ¿Me entiendes? Es como de que, bueno, pues, hago eso. Tengo amigos que hacen eso. Entonces, la verdad, nunca me había puesto a pensar eso, güey. La neta. O sea, pero no, yo creo que todo está normal. Yo creo que para mí la neta es normal. No sé cómo lo vean las demás personas, la neta. Porque es un trabajo muy digno, la neta. Y no cualquier persona lo hace. No me siento especial tampoco, ¿no? Como que, ay, sí, no, pero es algo que parece que, no sé, güey. Ese tipo de cosas somos elegidos, güey, para hacerlas. Yo siento ese tipo de cosas. No sé, güey, ¿por qué, güey? O sea, tú como así te gusta todo esto, güey. O sea, ¿por qué, güey? O sea, ¿por qué? O sea, yo no sé, güey. Siento que alguien tenía que hacerlo, güey. ¿Me entiendes? A lo mejor sí puede que haya una que otra gente. Pero, pues, tú te das cuenta de lo que eres capaz de hacer. Entonces, o las ganas que le puedes echar y ese tipo de cosas. Entonces, yo, la neta, yo cuando estaba que me di cuenta que iba a empezar yo a producir. Yo dije, si no lo hago yo, no lo va a hacer nadie. Dije, la neta. Pues, en ese entonces era diferente. Obviamente, no había tanto... Tanto tecnología. Ajá. Tanto morro también apasionado. Que como yo, la neta, yo miraba y yo era el único, güey. Sí, había compillas que mezclaban. Pero, pues, no era lo mismo porque yo quería... Yo siempre quería... Ser el referente. Sí, güey. O sea, y aparte también quería que todos escucharan bien, ¿me entiendes? Yo soy de esa gente matada que en cuanto quiere las cosas, lo hace, güey. Entonces, yo, la neta, yo dije, no, güey, lo tengo que hacer yo, güey. Y apoyar a la gente. Lo tengo que hacer yo. Ajá. O sea, aparte, güey, la neta. Sí, porque, o sea, me comentas la vez pasada de la rola que te llevó... No sé si fue Daili. Simón, güey. Que la fue a hacer un estudio y le cobraron un billetón y te costaba decirle que estaba bien cool. Ah, no, no. Fue Daili la Zúñiga, güey. Ah, ¿qué? Simón, güey. Sí, güey. Sí, o sea, llegó. Oh, mira, güey, grabé esta rolita. Y yo de... Oh. Y esta culera va a decir, no, güey. Ni pedo, güey. Y ya fue como de que, bueno, pues... Sí. Pero ¿por qué? No, es que esos güeyes no saben trabajar esto. Sí. O sea, tu género es otro. Y aquí, la neta, es raro, güey, quien sepa trabajar eso. Yo digo que... No digo que no hay porque yo sé que sí hay, pero es raro, güey. Aparte, está monopolizado el hecho de grabar un estudio, güey. O sea, era... O grabas aquí en el más mamón, o grabas donde no va a escucharse tu rolita bien. Sí, no, güey. Todo el mundo piensa eso, güey. Pero yo siento que ahorita ya no, güey, ¿sabes? Sí, sí. Por ejemplo, o sea... O sea, es que antes sí era... Antes estaba mucho eso. O era como de que... Ah, güey, no grabaste con el snog, güey. Pinche rola randa. Sí, güey. O sea, yo les digo, no, güey. Hay gente que sí lo sabe hacer, güey. Les digo. A pesar de que no son tan creados como yo, no lo hacen tan acá, pero... O sea, está... Pero en un momento tú también estuviste ahí, güey. Ajá, sí. O sea, yo muchas veces... No sé, güey. A mí no me cuesta, güey, decir las pinches cosas. Es como de que a mí me ha tocado escuchar mezclas de otra gente, güey. Y digo, se escucha bien. Se escucha bien. Y yo sé que el morro, carnal, no es como yo de como de que... Ah, güey, aquí le vas a poner exacto a esto. Tiene que ir así, exacto. ¿Me entiendes? Yo sé que no. Pero no se escucha mal, ¿me entiendes? O sea, no se escucha... O sea, pero se escucha bien, güey. Se escucha al chingazo. Entonces, ¿qué más necesitas? A lo mejor con eso... Yo me voy a dar cuenta cuando ese carnal de otro paso se escuche mejor. Yo voy a decir, este güey está haciendo otra cosa. Este güey ya está invirtiendo en él. Ya está invirtiendo en su equipo de trabajo. Entonces, ¿me entiendes? Son cosas... Es que hay gente que a veces le resultan las cosas así, güey. Aprendiendo lo... No sé, güey. Lo suficiente, se podría decir. Como para que las cosas se le den. Y hay gente... Pues yo creo que, por ejemplo, ese es el caso. Que no me acuerdo cómo se llama, güey. Es estudio, la neta. Pero no se escucha mal, güey. Y la neta, no se escucha para nada mal. Y yo digo, este güey, la neta, lo hace bien, digo. Qué chingón lo hace. Pero, pues... Le falta, güey. Hay algo que falta, pues. Y cuando ya das el otro paso... Ya, o sea... Como productor o así... Los productores se dan cuenta, güey, la manera de llevar tan exacta una ecualización. O la compresión, ese tipo de cosas. Pero, no sé, güey. O sea, yo para mí... Eso de productor... No siento que me digan... Ah, güey. Sí. Se me entiende. Sí, chamaco miado acá. No, yo siento que la gente sí valora ese tipo de cosas porque la música, pues no mames, güey. La música... Sí, ya se dieron cuenta que deja más que una carrera. Sí, güey. O sea, la neta, la música... No sé, carnal. A mí me gustan mucho los eventos. Me gusta mucho el freestyle y ese tipo de cosas. Pero, no, güey, o sea... O sea, trabajar en música, güey, me gustó un chingo, güey. La neta, güey. ¿Te gusta más trabajar que hacer? No, yo creo que ambas, güey. O sea, igual, güey. No te sabría decir. Porque, o sea... Trabajar... O sea, hacer música es como de que yo escribir. O sea, para eso... O sea, al menos como yo como rapper, es escribir, agarrar un video, ¿no? Y eso... Escribir, pues, ¿me entiendes? Pero mezclar, güey. O sea, de que... Yo escucho la canción. O sea, si soy yo el que está grabando o el que escribe. Lo voy a hacer así, ¿me entiendes? O si es otro artista, es como de que... Vamos a trabajar desde aquí, así. Mira, mira, güey. ¿Y qué te parece esto? Y yo como que guiándolo. Pero, o sea, neta, a mí sí me mago un chingo, güey. Hacer ese tipo de cosas, güey. La neta. Sí, o sea... Estar así en mi... En mi... En mi estudio, sí. A gusto, ¿sabes? Que nadie me presione, que no... Así que... A tus tiempos. Sí, la neta, sí, güey. Sí, la neta, sí me gusta mucho. Y no, como te repito, pues, no. Siento que... Si algo como de que, este, güey, sí, es productor. No, no sé. Siento que la gente lo acepta, güey. Porque... Porque es algo muy importante, güey. Ser productor, güey, la neta. Y todo el mundo tenemos amigos músicos, güey. ¿No tienes nada más? Sí, más así. Todo el mundo tiene amigos músicos. Todo el mundo. Yo creo... O eso, tiene amigos. Exactamente. Entonces, o sea... La gente sabe que es un trabajo que... Que, pues... Sí, la neta, sí deja, güey. Pero, pues... Hay que saber... Y los contactos también, güey. Sí, güey. Aparte, güey. Todavía, güey. Los contactos que nunca sobran. A ver, está así, güey. Nunca sobran, güey. De hecho, lo mencionaba. No me acuerdo en qué episodio, güey. Que la gente ve esta... Las redes sociales como... Ah, mira. Tienen chingos seguidores. Es por la fama, pues. Sí, mon. Pero no se dan cuenta que detrás de eso, pues, hay mucha... Hay una red de gente en la que si tú tienes un pedo... Te puedes apoyar para salir adelante. Sí, mon, güey. No, la neta... Los contactos, güey. Por ejemplo, a mí muchas veces me dicen... Oye, güey. ¿Qué pedo, güey? Pues... Trae a este güey así nomás. Porque sí, güey. No, pues, no mames, güey. No, ¿cómo le voy a decir a este güey? No, porque... O sea, sí, a lo mejor mucha gente es mi compilla. O tráelo así nomás. Sí. Y no le des nada, güey. O sea, también es como... También hay que saber como de que... Eh, güey. Aguanta. ¿Qué pedo? O sea, no es como de que... Porque... No me acuerdo quién me dijo esto, güey. Mejor... ¿Cómo me dijo? No me acuerdo, güey. La neta. Pero me gustó un chingo una frase que me dijeron. Pero... Cuando tú tienes un amigo, güey, que ya lo está logrando. Es como de que... Pues sí, es mi amigo y lo está logrando. Pero no por eso voy a dejar de... De valorar lo que él hace porque sea mi amigo, ¿me entiendes? Entonces... Eso está... Está chingón, güey. Cuando también, sabes, cuidar eso, sabes. Y tampoco vas a colgarte de él, güey. Exacto. Por eso... A eso es lo que voy, pues. Porque... O sea... Me dicen... Eh, güey, trae el rojo, güey. Así nomás. Porque... Pues no mames. Yo cuando traigo a alguien les doy... Les doy una feriecita, ¿me entiendes? No les doy... Uh, a lo mejor sí me hacen un paro y me hacen valer. Pero pues les doy, ¿me entiendes? Y... O por ejemplo, esta vez el R, güey. El R, pues ya vivía conmigo, güey. Cuando pasó el evento de RC. Yo le dije... Oye, carnal. Yo te voy a pagar el día ese día. Yo te voy a pagar la comida. Yo te voy a pagar... Porque, pues, vienes... Estás trabajando, ¿me entiendes? O sea... Es como que, pues, es jale, güey. ¿Me entiendes? Y a pesar de que vivía conmigo, pues, ¿me entiendes? Y una feriecita, ¿me entiendes? O sea, son cosas... Son parillos, pues. Que a lo mejor, pues, ya... Yo sé que es trabajo y te costó ganarte eso. Entonces, ahí te va, güey. Vale madre que sí. Sí, güey. Gracias.